Mala espina Mala espina, la tormenta abrió tu blusa y se hizo parafina Consumiéndose despacio mientras nada más llovía Alguien grita convencido de estar ciego en la cima de sus ojos Que mojaron tu pañuelo con las lágrimas de otros Reviviéndome en las voces que estiraron su poema Las raíces de las cruces empaladas en la tierra me acarician Con un beso imperdonable que mantuvo su belleza Sobre un resto de cobardes Me conmueve un suspiro por tus labios Desarmándose con flores Desarmándose con flores Que sostienen mis pedazos Reviviéndome en las voces que estiraron su poema Las raíces de las cruces empaladas en la tierra me acarician Con un beso imperdonable que mantuvo su belleza Sobre un resto de cobardes Sobre un resto de cobardes Rebeldía La tormenta abrió tu blusa Y se hizo poesía Con un resto de cobardes Cher fair un resto de cobardes È un resto de cobardes